La transformación de los territorios PDE, el plan marco de implementación del Acuerdo de Paz, se expidió para 15 años en el 2017, es decir, hasta el 2031. La evaluación que ha hecho el Gobierno, y eso lo señaló el Presidente de la República en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su intervención hace unos meses, es que consideramos que ese tiempo es insuficiente para realmente transformar los territorios de Colombia. Nos hace falta avanzar mucho más, perdimos cuatro años del Gobierno anterior en esa materia y tenemos que recuperar ese tiempo perdido. Por eso el Gobierno va a acompañar un proyecto de ley de iniciativa parlamentaria que ya se presentó en la Cámara de Representantes para, vamos a hacer ajustes y modificaciones, estamos trabajando con los autores y ponentes para ampliar ese plazo del plan marco de implementación hasta el año 2038, es decir, que dos gobiernos más, 2030 al 34 y el 34 al 38, tengan esa hoja de ruta de la transformación de los territorios PDE. Estamos trabajando, antes de finalizar el año, vamos a firmar 16 pactos territoriales en cada una de las zonas PDE para que nos fijemos unas prioridades, focalicemos la inversión y realmente hagamos obras de impacto en esas 16 zonas PDE que transformen los territorios, solo transformando esos territorios. Y es parte del acuerdo nacional que ha venido planteando el Gobierno Nacional. Solo si toda la sociedad colombiana, los partidos políticos, nos comprometemos a fondo para hacer las inversiones de manera eficiente en esos 16 territorios PDE, vamos realmente a acabar la violencia en este país. No será suficiente ningún acuerdo de paz, ninguna desmovilización, ninguna ofensiva militar si no transformamos esos territorios y ese es el propósito fundamental de lo que queda de este Gobierno y dejar definida una hoja de ruta para los próximos días. Ministro, el proyecto de ley de la jurisdicción agraria, ¿cómo impacta en el proceso de paz? Pues lo impacta de una manera superlativa, es fundamental. Yo me he preguntado en estos días cómo hemos vivido 50 años en Colombia de conflicto sin jueces agrarios cuando el conflicto tiene origen precisamente en la disputa por la tierra en Colombia. Necesitamos jueces agrarios en las zonas de mayor conflictividad que resuelvan los conflictos, que avancemos, que faciliten avanzar mucho más rápidamente en una reforma agraria integral que es el punto uno del acuerdo de paz, que es un punto esencial para transformar la vida de los 7 millones de compatriotas que viven en esos 170 municipios PDE. Este Gobierno le ha dado un impulso grandísimo a la reforma rural, ese es tal vez el principal propósito de este Gobierno y compromiso del presidente Petro, pero tenemos que avanzar mucho más rápidamente y ese es el propósito. Yo pido al Congreso de la República que avancemos rápidamente lo que aspira el Gobierno.